Hola, hola, ahí está, hola, ahora sí te se escucha muy diferente, estás hablando profundo o estás tratando, no, se escucha mejor, te parece que se escucha mejor, se escucha mejor, en serio, pero yo no hice nada, no, no, de repente, de repente, bueno, entonces a ver, se está poniendo en, ah, flaca, tranquila, lo que pasa es que estoy hablando un poquito más grueso, la chute va a caer hoy día, no, 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 mentira, mentira, ah, bueno, hace el intento, pero está bien, oye, dile un besito, puede ser, oye, burro, ¿cómo le voy a decir un besito? o sea, burro, listo, un besito puede ser, esta es de la de virgen, pehuevón, ¿tú crees que soy virgen, ratón? Ren, creo que está con el otro amigo, un besito puede ser, esa nunca falla, burro, ¿cómo se llama? Esa nunca falla, dice el babo, ¿aló?